A partir de hoy a la medianoche y hasta el martes 4 de la mañana, tenemos una cuarentena general en Bogotá. Estamos teniendo un incremento muy acelerado del contagio y debemos tomar medidas hoy cuando todavía es oportuno y la capacidad hospitalaria lo permite. Le ruego a todos los hogares en Bogotá que con todo el autocuidado y responsabilidad se queden en casa, únicamente una persona por núcleo familiar salga a hacer el abastecimiento o la compra y que solo salgan las personas que están habilitadas para trabajar porque lo hacen prestando servicios esenciales de transporte, de salud, de seguridad. Así que, por favor, mucho cuidado.